Vamos a poner unos veredazos Beret Y yo Y yo Te decía Frena Me puse un vered de fondo Un vered de fondo Estrellas, no se Sigo en mi cuarto La eternidad Mamon Es el poder de Beret Enrique Enrique Por Beret Y yo te decía Frena Nooo Cuarta de Beret Empate quito eso Empate Empate Comenzamos este juego Completamos No No No